Buenas noches, estimados amigos, otra vez estamos tres contigo. María Sol Pérez Schell, Álvaro Benavides La Greca y quien les habla, Carlos Blanco. Hoy queremos abordar el tema de la ola rosada o de la ola roja que se ha extendido por América Latina en los años recientes. Como sabemos, durante mucho tiempo se pensó que esa ola rosada de comienzos de siglo encabezada por Chávez había dado pie a gobiernos más liberales de centro y de centro derecha por un tiempo indefinible e indefinido. Sin embargo, no ocurrió así. Desde 2018, con la elección de Andrés Manuel López Obrador en México, se ha extendido en el continente la ola roja o rosada. Ustedes dirán si es más rosada que roja o viceversa. Es el mapa de América Latina, como veremos allí ahora, y ahí lo tienen en sus pantallas, está dibujado de una manera diferente a como fue a comienzos de siglo. Los países que están allí en negro, Cuba, Nicaragua y Venezuela, han sido señalados en este cuadro del Economist, US Global Investors, como dictadores de izquierda. Los azules oscuros han sido denominados los líderes elegidos que tienen posiciones de izquierda. Como ven ahí, este es un mapa de junio de 2022 y ya incluye a Colombia. Y Brasil, que está en un azul claro, lo que está mostrando, según el Economist, es que posiblemente se incline hacia la izquierda con Lula en las elecciones próximas. De tal manera que la pregunta es, ¿por qué esto ha ocurrido? Vamos a conversar sobre este tema, María Sol, Álvaro y yo, y le cedo la palabra a... ¿Quién quiere? A María Sol, para iluminarnos María Sol. Oye, mira, la verdad es que es un tema muy difícil porque América Latina ha tenido periodos de coincidencia en cuanto a los regímenes, como si se produjera una especie de efecto contagio que hace que por periodos sean en unas épocas los militares, en otras épocas los liberales, o era la época del neoliberalismo, recuerdan que entonces se criticaba que todos los países estaban en una onda tacheriana, y ahora tenemos esta versión de la izquierda. Quizás me interesaría que conversáramos un poco sobre esas diferencias entre las izquierdas, porque cuando Chávez llegó al poder, la idea también, para muchos que lo apoyaron, me imagino, era que se iba a instaurar un gobierno de izquierda. Y yo tengo la impresión de que en la actualidad los gobiernos... Al menos es así como lo ve, por ejemplo, Castañeda, que escribió un artículo en estos días y describe allí que hay como dos etapas del periodo de este rosado, el rosado de las izquierdas radicales, que son la de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y una izquierda socialdemócrata, que es la que él supone o presume, yo creo que es más bien su deseo, se estaría implantando en estos otros países de elección reciente. En el caso de Colombia, en el caso de Chile, e incluso en la misma Argentina. Entonces podríamos ir quizás viendo algunas características de cada uno para ver qué le encontramos de variedad. Sí, yo respondiendo a la pregunta que hace Carlos inicialmente, ¿por qué? ¿Por qué se inclinan hacia una tendencia o hacia otra? Pero bueno, valdría la pena, antes de aventurarse a dar una respuesta así por tal cosa, valdría la pena hacer una especie de análisis de muchos elementos que son más o menos comunes en la América Latina. El primero, el que más me llama la atención a mí, es el inmenso monto de la deuda externa que tienen los países de América Latina. Es decir, deuda externa que yo las veo ya como deudas eternas. Yo no imagino cómo va a ser Venezuela para pagar su deuda externa, que representa más del 300% de su producto interno bruto. Es decir, ¿cuándo se pueden honrar esas deudas? ¿Cuándo pueden los países tener un respiro para que las deudas no se coman el producto del trabajo de esos países? Por ejemplo, un país como México, un país como México tiene una deuda externa del 90% de su deuda externa. ¿Cómo van a ser estos países para salir de estos atolladeros? Pero digo una cosa, que eso Carlos quizás tiene la precisión, porque esa es su área. La deuda americana es altísima. Es inconmensurable. El problema no es la deuda, el problema es la capacidad de pagarla. Claro, claro. La capacidad de pagarla está directamente ligado a la producción, la productividad, la inversión, el consumo, etc. Claro, y por eso traigo el tema a la mesa, porque si la tendencia es hacer rosado, roja, los países que están en rosado y en rojo tienden a ser menos productivos, es decir, a generar la riqueza que se necesita para subsistir y además pagar ese inmenso fardo que tienen encima los países. Yo creo que hay que distinguir en este proceso de las olas rojas el origen. En realidad, esto arranca en Brasil con Lula, pero no con Lula como presidente, porque Lula fue presidente en 2003, sino Lula como jefe del Partido de los Trabajadores, que da un viraje a fines de los 80 y a comienzos de los 90, es decir, con el derrumbe del socialismo en el 89-90, el Partido de los Trabajadores de Lula da un viraje del marxismo-leninismo cerrado y se traslada a una visión más, digamos, acomodada a las circunstancias democráticas y dejan de pregonar la revolución marxista para plantearse el tema del poder. Y es en ese periodo cuando se funda el Foro de Sao Paulo, cuyo principal inspirador y director es Lula, Lula da Silva. Y en ese periodo de los 90 se desarrolla un movimiento de izquierda en el continente, muy soterrado, en el sentido de que no tenía capacidad de tomar el poder para enfrentarse a lo que llamaban las políticas neoliberales inspiradas en el consenso de Washington. Carlos Andrés Pérez, Salinas de Gortari, César Gaviria, Menem y otros presidentes de la región. Ese proceso cambia, ese liderazgo político de Lula da paso al liderazgo político de Chávez, que se convierte en el jefe de la izquierda latinoamericana y bajo su inspiración, su verbo y su chequera, se produce esta... Su chequera, su chequera. No, no, lo vemos que cuando Chávez llega al poder, el precio del petróleo estaba por debajo de los 8 dólares por barril y llegó a tener en algún momento, en el 2008, 140 dólares por barril. Eso le permitió todos esos programas sociales, etcétera, y comprar solidaridades en el exterior. Y se produjo, pues, este proceso de la ola rosada de ese momento. Pero con la muerte de Chávez y la conversión del régimen venezolano de un régimen todavía más represivo, bajo el comando de Maduro, entonces se interrumpió esa ola rosada. Vino de nuevo un grupo de presidentes como Piñera, Macri, ahora Lazo, etcétera, que fueron presidentes que se movieron más hacia el centro y a la centro derecha. Muy bien, Carlos. Permíteme interrumpirte a ti, porque tenemos que ir a un corte. Una preguntita que hay en el aire. Tú hablas de Chávez como el líder de esta nueva izquierda. ¿Es Chávez o es la reencarnación de Fidel Castro lo que pasó en ese periodo? Volvemos en breves instantes. ¡ChávezCávez! ¡Chávez! ¡Chávez! Gracias.